Y estamos al aire. Ok, good morning, buenos días. Hello, good morning to everyone. Buenos días para todos. In this morning, we are going to have the English class. En esta mañana vamos a tener la clase de inglés. This is a little change, es un pequeño cambio in the school, en el cronograma, en el horario. Because we need to put in order the classes. Porque necesitamos poner en orden algunas clases que están presentándose. Como ustedes sabrán, estamos moviendo ciertos maestros, están habiendo cambios en los horarios. Esto ocurre en un sistema de tipo informático. No se preocupen, la nota de ustedes no se va a afectar. Ustedes tienen su cuaderno como evidencia. Y las clases son para reforzar y para interactuar. Ok, dicho esto, no perdemos más el tiempo. Vamos a empezar nuestra clase. This day, today, we are going to watch, vamos a ver, a new vocabulary. Sorry, algunos ya estuvieron viendo en el PDF de qué va a tratar el vocabulary. Vamos a trabajar tres oraciones nuevas para comentar algo que me gusta. Vamos a trabajar un vocabulary de food, un vocabulario de comida. Uno corto, ya no va a ser largo el día de hoy. Un do you like, que significa en pregunta te gusta, y luego con el vocabulario completamos. Y las dos respuestas. Yes, I do, sí, me gusta. No, I don't, no me gusta. Dicho y hablado, no se oye tan bonito, se oye hasta complicado. Pero ahora va a pasar lo fácil. Vamos a pasar a compartir pantalla. Eso no era. Ese era mi WhatsApp. Ok. Para variar la computadora no me hace caso, pero bueno, ya saben, cositas que pasan. Voy a empezar entonces con nuestra parte principal. Ya leímos el mensaje. Lo voy a poner una vez más, solo para que puedan tomar captura a los que ven el video. Aquí ponen pausa a los que vean este directo en YouTube. Y continúo, porque eso ya leímos antes de empezar los compañeritos en vivo. Good morning. God bless you. Buenos días. Que Diosito te bendiga. Esta es tradición y obligación para nuestras clases. Nosotros trabajamos, siempre trabajando con Dios por delante. Así que por favor, vamos a empezar primero persignándonos en inglés para practicar esa palabrita principal. We say, decimos, In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Son tres palabras que le van a servir aprender a hacer. Una vez más. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Amén. Papito Dios que nos proteja en esta mañana y que nuestra clase sea de la mejor manera, lo más productivo posible para nuestros cerebros. Amén. Bueno, no hago muy largo porque, sí, no puedo perder mucho tiempo. Ya no doy religión, así que tendré que prescindir de eso. Topic. Tópico, tema de hoy. Title, título. The Food. Pronunciation, pronunciación. The Food. The Food. ¿Ya? Y el significado en español, los alimentos, la comida. El vocabulario de hoy, las palabras nuevas que van a practicar el día de hoy, son comida, alimentos. Hoy vamos a ver una mitad y la próxima clase, otra mitad. Así que van a ser dos tareas cortas para bajarles un poquito el calibre de que ustedes copian vocabulario porque, sí, ustedes recién vienen haciendo un deber el día jueves mío y no quiero sobrecargarles mucho porque este cambio de horario también nos afecta. The Food. Los alimentos, la comida. ¿Ok? We continue. Si vamos a trabajar con The Food, ahora sí le voy a pedir a José, por favor no levante las mentes porque son 50 cámaras, no puedo bajar todas las cámaras, disculpen. José, te reactivé el audio, tú me vas a ayudar hoy día. Préndele nada más. Intenta, por favor. ¿Aló, José? ¿Aló? Hola, mijo. Yo voy a poner los vocabularios y tú me vas a ayudar. Después de que yo leo, tú repites, ¿ok? Ok. Thank you. Tenemos dibujos de, dos, cuatro, diez alimentos, diez alimentos variados, no son los mismos de siempre algunos. Y hoy voy a leer en español, en inglés, perdón, y su compañero va a darme traduciendo. Y después él va a repetir en inglés para que los compañeros hagan una idea. José, pizza significa... Pizza. Cheese significa... Queso. Cake significa... Torta. Chicken significa... Pollo. Un ratito ahí. Chicken, puede ser pollo vivo o pollo muerto, no hay problema en eso, niños. Fish significa... Pescado. Ice cream significa... Helado. Chicos, ice cream son dos palabras que juntas forman una sola. Si yo separo ice y solo utilizo ice de esta manera, perdón que pare aquí porque tengo que explicar esto bien, si yo utilizo ice y no digo cream, solo significa hielo, ¿sí? Y si solo digo cream y no utilizo ice, significa crema, pero ambos juntos significan helado, ice cream. Josué, soap. Sopa. Milk. Leche. Yogurt. Yogurt. ¿Y juice? Jugo. Muy bien, gracias. Ahora pasamos a lo difícil, Josué. Aquí va a estar atento. Pizza. Repite, pizza. Pizza. Cheese. Pizza. Cheese. Cake. Cake. Chicken. Fish. Fish. Ice cream. Ice cream. Soap. Soap. Milk. Milk. Yogurt. Yogurt. Esa parte de la H del medio, mi rey, para todos los niños, es como si te fuera a salir una pequeña tos. Yogurt. Ok, como dijo Josué. Y la última, Yui's. Yui's. Ahora, todos juntos, Josué va a ser la guía porque él tiene un internet que me detecta que está en una buena velocidad, no se lo va a cortar. Todos desde la casa van a repetir después de Josué cuando yo le dé la pista. Luego pasamos a la siguiente diapositiva. Pizza. Pizza. Cheese. Cheese. Cake. Cake. Chicken. Fish. Fish. Ice cream. Ice cream. Soap. Soap. Milk. Milk. Yogurt. Yogurt. Y Yui's. Yui's. Thank you very much. Gracias Josué. Estése atento, luego le voy a pedir que aprenda. Bien, nuestro compañero ya nos dio una idea básica de los vocabularios. Ustedes, como sabrán, necesitan saber como mínimo antes de entrar a séptimo, 500 palabritas. No obligatoriamente, no les voy a tomar en un examen. Pero un vocabulario de varios objetos permite hacer oraciones como las siguientes. Que ahorita mismo mi ratón está un poco moñoso. A ver. Muy bien, ya pasó. Very good. Nuestra parte de ahora es, do you like, do you like, que en español de color azul significa, te gusta. Los puntitos que ustedes ven ahí marcados, los suspensivos, son para que usted agregue cualquier objeto al final de la pregunta. Y la pregunta sea directamente para preguntar, valga la redundancia, por algo que me guste o algo que yo disfrute. En este caso vamos a hablar con comida, como el objeto que me gusta o que disfruto. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos. Primero, nuestro niño Martín le pregunta a nuestra niña María, do you like tomato? Ese es fácil, ya sabemos que ese en el dibujo se ve. Do you like tomato? Y la niña le responde, yes, I do. Do you like tomato? Yes, I do. Pregunta, pueden ver que la pregunta tiene el ganchito, mi mano está al revés, el ganchito que es el signo de pregunta, solo al final, el question mark. En inglés solo se utiliza el signo de pregunta al final, no tiene que ponerla al inicio. ¿Cómo se da cuenta que es una pregunta? Porque lleva ese signo de pregunta al final y porque normalmente aparece la palabra do. La palabra do es un auxiliar, es una palabra que siempre aparece en las preguntas en inglés. Ahora, como es una pregunta en inglés, la respuesta también tiene que estar en inglés, con la misma palabra de ayuda do que está ahí. Yes, I do. Ahora, ¿qué significa esta pregunta? Do you like tomato? Significa, ¿te gusta el tomate? ¿Te gusta el tomate? Do you like, te gusta? Voy a utilizar ahora sí el marcador, si me disculpan. Debería estar por aquí, aquí está. Se puede ver el punto. Do you like, espacio. Te gusta, espacio. Y aquí, la palabra que utilizó es tomato, tomate. Esta palabra va en los puntos suspensivos que ustedes ven aquí. ¿Se dan cuenta? La fruta, la comida, el alimento o el objeto. El tomate en este caso. Ahora, es la misma estructura siempre, con esto y con esto. Si yo cambio la palabra del último, puedo poner, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Do you like apple? ¿Te gusta la manzana? Es una pregunta. Ahora, vamos a la respuesta. Yes, I do. Sí, coma, me gusta. Yes, I do. Sí, coma, me gusta. Yes es, sí, eso sabemos todo el mundo, es palabra generalmente conocida. El I do, el que está luego de la coma, mis niños, es para remarcar la respuesta en inglés. Si usted solo pone yes, es como si me estuviera respondiendo maleducadamente. Ah, sí, sí. Y eso, en el inglés, los modales se toman muy en serio para la gramática. Usted tiene que saber responder las cosas, porque a veces la manera de hablar de nosotros, los latinoamericanos, no es similar a la que hablan los norteamericanos o los ingleses de Inglaterra. Todo tiene que tener una estructura educada. Como si respondiéramos a una persona que no conocemos. En este caso, yes, coma, I do. Sí, coma, me gusta. ¿Ya? Ok. Voy a borrar estas partitas de aquí. Y vamos a ver otros dos ejemplos con otros alimentos. Ejemplo número uno y ejemplo número dos. Ahora sí, voy a volver a pedir a mi asistente, a Josué. ¿Te reactivo el audio, Josué? Hola. Hola. Ya, muy bien. Vas a ver el ejemplo verde, por favor, y me vas a ayudar. Yo te voy a decir en inglés y luego va a aparecer el español. Do you like pizza? Yes, I do. Ahora sí. Do you like pizza? Yes, I do. Very good. Do you like pizza? Yes, I do. Y seguimos con español, Josué. ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta. Do you like pizza? Yes, I do. Ahora, yo voy a decir en inglés, Josué, y tú me das traduciendo. Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Yes, I do. Sí, me gusta. Ahora voy a hacer al revés, Josué. Yo voy a decir en español y tú en inglés. ¿Te gusta la pizza? Do you like pizza? Sí, me gusta. Y tú. Espera, mijo, en orden, en orden. ¿Te gusta la pizza? Do you like pizza? Sí, me gusta. Espera, que yo diga en español. Muy bien, ya entendiste la idea. Ok, no pasa nada. Sigamos con el ejemplo de color tomate. Do you like fish? No, I don't. Do you like fish? No, I don't. Josué, do you like fish significa? ¿Te gusta el pescado? Y no, I don't significa? No, no, no me gusta. La respuesta negativa, como pueden ver, es obviamente muy diferente. Y es más larga. Y lleva una como tilde, como comita, en el aire. Ese apóstrofe es una norma obligatoria para decir no en inglés. ¿Ya? Luego lo van a ver más a fondo. Ahorita solo vean lo de reo. Josué, la misma temática de hace ratos. ¿Te gusta el pescado? Do you like fish? No, no me gusta. No. No, I don't. No, I don't. Muy bien, Josué. Estas dos preguntas están respondidas de manera positiva, yes, I do, y negativa, no, I don't. La forma de la pregunta no cambia. Se dan cuenta que lo único que cambia es la comida que te debe gustar. Por ejemplo, Josué. La primera, por favor, en inglés. Do you like pizza? La segunda en inglés. Do you like fish? Thank you very much. Un ratito, ahora sí. Ahora, como nuestro compañero nos leyó en los dos ejemplos, lo único que cambia es la palabra del final. Si me gusta la pizza o me gusta el pescado. Dependiendo de mis gustos, la respuesta va a cambiar. Pero en este caso, es obvio que a la mayoría no le gusta el pescado y a la mayoría sí le gusta la pizza. Por eso usé esos ejemplos. Si usted no comparte mi opinión de alimentos, no se sienta mal, lastimosamente, no puedo. Porque no puedo adivinar las cosas que a ustedes les gustan o las cosas que no les gustan, ¿ok? Ahora, para la persona que me dice castellano, nuestro idioma se basa en el español de España. Castellano es un derivado. Pero si no le parece la palabra, puedo decir castellano, no hay problema. Título principal. Oraciones con las que estamos trabajando, queridos estudiantes. La pregunta está arriba y las respuestas están abajo. Do you like? ¿Te gusta? Cuando es positivo. Yes, I do. Sí me gusta. Cuando es negativo. No, I don't. No, no me gusta. Es así de sencillo. Son preguntas de respuesta sí o no. La estructura, voy a poner el marcador. Muy bien, debería verse. De una oración de pregunta siempre va a tener algo imprescindible, que es el signo de pregunta, el question mark al final. Si usted no ve esto o no me pone esto en una pregunta, toda la oración está mal. Si usted no ve esto de aquí, no está esto aquí, toda la oración está mal. Todo el deber está mal. Las preguntas en inglés siempre deben tener esto al final nomás. Y si no tiene, se le olvidó, toda la oración se dañó. ¿Por qué? Por lo siguiente. Puedo utilizar mi lápiz para borrar y mostrarles cuál es el problema. Yo quito esto de aquí. Esto de aquí desaparece. Aquí solamente dice, do you like? Te gusta. O sea que yo estoy dando por hecho algo en vez de preguntar. Deja de ser pregunta y por lo tanto ya no me sirve para que la persona me responda. La persona no me va a responder porque yo ya dije, te gusta esto, punto. No quiero saber qué opinas tú. Pero con el signo de pregunta se vuelve más educado y se vuelve una pregunta en busca de información. Para preguntar a los gustos, en este caso de comida. Bien. Esto de aquí es para que vean qué oraciones estamos trabajando hoy. Con qué van a ser los deberes ustedes, ¿ya? No es para que se memoricen al toque ahorita porque no van a poder. Pero siempre recuerden. Do you like? Es la pregunta base. ¿Te gusta? Tú puedes cambiar la palabra del último por cosas como fútbol. Te gusta el fútbol. Do you like? Basketball. Te gusta el básquetbol. Do you like the school? Te gusta ir a la escuela. Do you like the notebook? Te gusta el cuaderno. Do you like my cell phone? Te gusta mi celular. Esto te sirve para preguntar esas preguntas comunes, típicas, que se hacen a la gente cuando les quieres conocer. Let's continue. Vamos a continuar. Ahora. La pregunta. Explicación de una pregunta en inglés. Estén atentos, por favor. Y los están levantando la manito. No los puedo atender porque me tapa la pantallita. Disculpen. Do you like? ¿Te gusta? Como puedes observar, una pregunta en inglés lleva signo de pregunta solo al final. Una estructura de una pregunta hecha a una persona es esta. Siempre empieza igual. Pero puedes cambiar la palabra del final para cambiar la pregunta con palabras que tú ya conoces. Lo dicho. Los ejemplos que nosotros tenemos. Que son. Marcador rojo. Aquí estás. Do you like? Es lo mismo. Do you like? Es lo mismo. La palabra en negrita del final, pizza y cake, es la que cambia. Y por culpa de esa palabra, la pregunta no es igual. Es diferente. La pregunta número uno. Do you like pizza? Me pregunta. ¿Te gusta la pizza? Y la pregunta dos. Do you like cake? Es. ¿Te gusta el pastel? No es lo mismo. ¿Ok? Tiene parecida la estructura al inicio, pero por una palabra. Ojo. Por una palabra. Toda la pregunta cambia. Porque es como que yo le preguntara a Josué Vacancela. Josué. Do you like pizza? Me va a decir que sí. Ahora, si le digo, do you like the salad, la ensalada, me va a decir que no. Entonces, por una palabrita le puedo dañar toda la respuesta al compañero o alguna compañera. Por ejemplo, le pregunto a Lorena, le pregunto a Lorena, do you like the fish? ¿Te gusta el pescado? Puede que a Lorena no le guste. Y le pregunto a Steve, do you like the cake, el pastel? Puede que a Steve sí le guste. Ahora, Steve, mijo, tu preguntita, ¿qué son los puntos? Son el espacio donde tú puedes poner cualquier palabra para cambiar la pregunta. Como ves, acá arriba no hay palabra, aquí en los puntitos, pero acá abajo ya pongo una palabra. Para el que está dudando de eso. Esos puntitos son para cambiar cualquier palabra del vocabulario de comida y que la pregunta cambie. Ya cuando le hagan el debercito va a quedar más claro, no se agota. Ahora, pasamos a las respuestas. La respuesta, en este caso, la positiva, cuando sí me gusta algo. Yes, I do. Esto no lleva signo de pregunta porque es una respuesta, esto es una afirmación. Yes, I do. La respuesta a la pregunta en inglés utiliza la palabra yes, que significa sí, evidentemente, pero no la ponemos solita, porque una palabra en inglés solita está incompleta, tiene que tener estructura. Pero una respuesta a una pregunta en inglés debe ser completa. Por eso utilizamos la palabra auxiliar junto a la respuesta. ¿Cuál es la palabra auxiliar? El auxiliar, en este caso, es esta palabrita de aquí que se llama do. Do. La que nuestro compañero Josué leyó bien al primer intento. Felicidades. Do. Yes, I do. Sí, me gusta. Ahora, do es una palabra auxiliar que puede ayudar a varias oraciones, aunque no se parezca a las palabras de acá. Por ejemplo, los niños que tienen un poquito más de conocimiento estarán diciendo, profe, la palabra do no significa gustar. Like significa gustar. Niños y niñas, en una respuesta en inglés, do hace el trabajo de la palabra like. En este caso, le completa, es un auxiliar. Por eso aparece aquí la palabra do, como una ayuda en este caso. Como es una respuesta para una pregunta, no se tome muy en serio y muy literal lo que dice. Sí, coma, me gusta. I do, me gusta. Si aquí le estuviera preguntando, tú le pegaste a Martín, did you hit Martín? Y usted le responde, yes, I do, significaría, sí, yo le pegué. Porque do es una palabra auxiliar, una palabra de apoyo. Entonces, yes, junto con la palabra de apoyo, es la respuesta positiva. Ejemplo, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Yes, I do. Sí, me gusta. Es una pregunta, una respuesta a la pregunta de forma positiva. Yes, I do. Ahora, lo lógico es que la siguiente página sea, cuando la respuesta es no. Ahora, aquí van a tener que tener mucho cuidado porque no es, las oraciones negativas, las negaciones, son la parte más tramposa de una estructura en inglés. Me refiero al hecho de que, evidentemente, esta respuesta es muy complicada si no se repasa varias veces. No, I don't, y con un apóstrofe arriba. Muy bien, mis niños. Les voy a explicar solo dos maneras de esta. La respuesta no, también se escribe no. No, evidentemente, es inglés. Al igual que antes, una respuesta en inglés debe ser completa y también usa auxiliar. En este caso, el do está acompañado de la palabra no. Ya les voy a mostrar por qué está hecha esa mezcla apretada, esa contracción de palabras ahí. Al ser una respuesta negativa es más larga que el inglés. La negación en inglés debe hacerse con mucho cuidado. Por eso es más larga. Ojo, esa pequeña tilde que está ahí se utiliza para unir dos palabras en inglés y siempre se utiliza al dar respuestas negativas. Niños, la palabra que ustedes ven ahí, el no, I don't, necesito color rojo, muy bien, También se puede escribir así. No, coma, I do not. No, coma, I do not. Pero imagínense escribir todo eso en una oración larga. I do not, saldarme espacios para que me alcance. No, se hace muy complicado. Para no hacer eso, nosotros hacemos esto. Unimos la palabra y le ponemos un apóstrofe. En vez de poner do not, ponemos I don't. Es como que estoy mezclando las palabras. Para los que no vieron, voy a repetir. Así se escribe normalmente, I do not. Pero para no hacer tan largo, yo hago una contracción, los fusiono. Y pongo esa apóstrofe para que sepa la persona que lee mi oración, de que ahí hay una negación, hay una oración negativa. ¿Ok? En este caso, I don't, I don't. Yo no, a mí no, a mí no. Muy bien. Ejemplo de la pregunta. Aunque la pregunta suene rara ahorita porque a todo el mundo le gusta el pastel, la pregunta dice, do you like cake? ¿Te gusta el pastel? Y esta vez es negativo. No, I don't. No, no me gusta. No, I don't. No, no me gusta. ¿Bien? Respuesta negativa, más larga que la positiva. Let's answer this question. En este exercise vamos a responder estas preguntas. ¿Ok? Tenemos un globo de preguntas y un globo de respuestas. Ahora, el profesor Jaime les va a decir la respuesta en español y la persona que tenga la señal alta, ya va a elegir a alguien más, va a trabajar. Pero tengo que hacer una prueba antes de empezar. Así que, Sofía Ramón, ¿me escucha? Veo que tiene el pin alto. Prende el micro, mija. Intenta de nuevo, mija. ¿Te deja prender? Ya, Sofía, ¿hola? Sí. Ok, Sofía. Do you like cake? ¿Te gusta el pastel? Yes, I do. Vamos a ver si la respuesta de la compañera está bien. Yes, I do. Very good, Sofía. Siguiente pregunta. Do you like soap? Yes, I do. Mija, respóndele en negativo para practicar. No, I don't. No, I don't. Muy bien. Do you like chicken? Yes, I do. Yes, I do. Do you like cheese? No, I don't. Muy bien, ahora, mija. Yo voy a hacer al revés esta vez. Voy a decir yo en español y tú me vas a... Al revés, perdón. En inglés y tú me vas a ir traduciendo al español. Do you like cake? ¿Qué significa? ¿Te gusta el pastel? Yes, I do. Sí, me gusta. Sí, sí, coma, sí me gusta, mija. Dígale completa. Yes, I do. Sí, coma, sí me gusta. No digas la coma, pero bueno, está bien, perfecto. Do you like soap? ¿Te gusta la sopa? No, I don't. No, no me gusta. Muy bien, gracias, Sofía. Voy a pedir una más. Camila, ¿tu micrófono se puede prender? Intenta, por favor. Camila Barrera. Hola, Camila, ¿me escuchas? Sí. Ya, mi vida. Te voy a hacer lo mismo que Sofía hace un momento. Yo voy a decir en inglés y tú vas a decirme qué significan las oraciones que tu compañerita leyó. Do you like chicken? ¿Chicken qué? Pollo, mija. Ahora, la pregunta, mija. Do you like chicken significa? ¿Te gusta el pollo? Yes, I do. Sí. Sí, me gusta. Muy bien. Última. Do you like cheese? Prende el micro, Camila, apagás. Do you like cheese? Me gusta el queso. No, I don't. No, no me gusta. Muy bien. Un punto para tu mamá que está por ahí ayudando. Gracias. Puedes apagar el micro, mija. Muy bien. Ya entendieron la idea. No está muy complicado. ¿Ya? Los demás disculpen si no les hice participar. Tengo cámaras que me aparecen con señal alta cerca de la cara y el hijo los están cercanos. Muy bien. Ahora sí viene lo chido. Lo que ustedes quieren saber. El deber del día de hoy. El deber del día de hoy va a ser más corto porque sí, hicieron uno pesado y les agradezco que hayan sido muy responsables. Me hayan mandado fotos y todo. Thank you. Gracias. Por esta vez, no seré el profe mal y trataré de mandar poco deber. Van a copiar el vocabulario, las 10 palabritas de la comida, solo una vez, solo copian, nada más, como materia. ¿Ok? Solo la copian. Y van a hacer un debercito en una tabla, dentro de la hoja del cuaderno. Les voy a mostrar el modelo y eso se trabaja con las preguntas. Este es el deber, mis niños. Ahí está un ejemplo de respuesta positiva y negativa, arriba y abajo. Niños y niñas, la tarea tiene lo mismo de siempre. Y esta vez la pregunta les puse en español porque la tarea utiliza palabras largas en inglés y no quiero que se confunda. Solo será por ahora esta vez. Después volveré a poner preguntas en inglés. Responder en inglés las preguntas, do you like, te gusta, usando las pistas. Niños, ahí dice, do you like the ice cream? Do you like cake? Do you like pizza? Do you like yogurt? Do you like ice? Do you like milk? Ahora, si a usted le gusta ese alimento, me pone yes, I do, como el ejemplo de arriba. Y si no le gusta, me pone no, I don't. Usted va a poner lo que a usted le gusta de esos alimentos y lo que no le gusta. ¿Cómo va a saber el profe Jaime si ha hecho trampa o ha sabido o no ha sabido? Fácil. Porque el que me ponga que no le gusta el helado me está mintiendo. Por ejemplo, pone solo por poner no, I don't, al ice cream o al cake, por apurado, le pone cualquier respuesta. O al niño que tiene leche o yogur por ahí, muy bien. Me pone no. Y yo le pregunto, mijo, ¿le gusta el yogur? Sí, profe. ¿Y por qué me puso no en la tarea? Ahí voy a ver quién es despistado y solo llena por llenar y quién de verdad llena por gusto. Habrá niños que no les guste el yogur, algunos pondrán no, I don't. Algunos niños no les gustará la leche, pondrán no, I don't. Algunos niños no les gustará la pizza, les gustará más bien el pastel antes que la pizza, pondrán no, I don't. Pero nadie me puede mentir a decirme que no le gusta el helado porque si yo no le creo a nadie. ¿Ok? Don't lie to me, no me mentirán. Very good, very good. Well, that's it. Esa es nuestra clase de hoy. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir pantalla. Voy a estar yo aquí. Y me van a escuchar, ¿ok? Listen, porque ya se nos acaba el tiempo. My dear students, mis queridos estudiantes, thank you very much for your efforts. Por sus esfuerzos, muchísimas gracias. I would like, me gustaría, pedirles a ustedes ahora mismo que todos los deberes que van haciendo, guarden donde los guarden, no se olviden siempre de revisar. Que esté puesto el nombre, la fecha y el grado. Algunos me dirán, profe Jaime, pero ya sabemos, usted sabe que es mi cuaderno. ¿Para qué voy a poner si no le voy a dar en una hoja? Acostúmbrese a llenar sus datos personales, niños. Su name, nombre. Date, fecha. Y grade, grado. Aprenda, practique y acostúmbrese. Porque cualquier documento sin nombre se pierde y luego no sabemos de quién es. Entonces, no dé por hecho que todo va a salir bien. Siempre tenga preparado un plan B. Leo chat para preguntitas. Profe, ¿sólo es el deber? Sí, mi vida, ¿sólo es el deber? Ok, ¿ya entendió alguien? Profe, ¿sólo eso o todo lo que nos mostró? Mija, ¿sólo debes copiar de materia el vocabulario? Las palabritas vocabulario de rojo. Ya voy a mandar al chat de WhatsApp. Perdón. Y el deber es la tarea del final. Son solo dos cositas, mi vida. Bien, creo que con eso vamos terminando. Voy a cortar la transmisión para los que están viendo el video en YouTube. Thank you very much. Y si ustedes no han estado, queridos estudiantes de la llamada, no se preocupen. Realicen las actividades, revisen los videos y no va a pasar nada.